Usted va a llenar este formulario y una vez que usted lo llene, usted lo envuelve en un momento, por favor, Junior, ayúdelo, me lo siente en la silla vacía, por favor, aquí tiene que ser, vengo enseguida, ve acá, te metiste conmigo y tú no sabes quién soy yo, yo soy la mano derecha de la capitana, yo soy el que reparte el bacalao aquí, sin mí no se mueve nadie, tú me entiendes, yo soy el que la mueve, el que la mueve soy yo, oye, oye, eso me gusta, que la mueve, mira, como dice la canción, quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, me gusta, mueve. Yo estoy loco por comer, ajo bichuela, tú me consigues ajo bichuela, estoy loco por comer. Mira, este, si creaste que yo soy tu chef. A mí, a mí muchas, muchas evas siempre me invitan, me invitan a comer, siempre están invitándome a todas partes, siempre piensan que si yo fuera el plato especial que se encuentra en cualquier restaurante, en cualquier menú. Tú quieres filé miñón, quieres churrasco, quieres carne mechada, camarraco, vainito de cabullo de chiringa, o quieres un mofongo relleno. Papá, balón, échate para allá, si tú no quieres que yo te rellene el hoyo del cementerio, ¿Ah? ¿Ah? A mí aquí nadie me da comida, ni tú. Espera, espera, que me voy a decir una cosa, el pan con ajo es lo mejor que hay, chancho, tú llegas al restaurante, a ver pan con ajo, tú juegas con el, yo, yo no cago el truco, le digo, trae mucha agua para que se le ponga en la garrilla, y no me digan más. ¿Tú sabes él? ¿De qué estamos hablando aquí? Vete, vete, siéntate allí, dale, allí. Allí, siéntate, sí, toma, llene ese formulario, y cualquier pregunta, yo voy a estar allá, cualquier pregunta, trae preguntas al viento, porque yo no soy tu secretaria. Ay, yo, tú, que sí me te agradecen, man. Oh, my God, man, mira, ¿qué es esto? No, esto está en español, yo no puedo oír nada de esto, man. Oye, allá afuera, tú, tú es mejor, en Orlando y que sí, man, tú llenas todo esto por internet, y la computadora, bro, the computers, but to be happy, they're so quick, like, let's say, ¡Woo! Espera, espera, no me mencionas a Flash aquí, esperate, no me mencionas a Flash aquí, yo tengo, o sea, yo tengo problemas con Flash, ese Flash, chacho, ese Flash es un listo, viste, porque se pasa aquí, como es tan rápido, te coges, tiene un chino, y tú no vas a pagar, y el tipo se llama, viste, o sea, no me mencionas aquí a Flash, viste. Mira, pues lo siento mucho, aquí no es como allá, aquí se llenan a mano, si no lo quieres llenar, ¿qué es tu problema? Ey, 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 pero yo, bro, me lo presta, ey, que te preste, ¿qué? Tú me lo presta, ¿qué es eso? Ey, pero tengo un poco de cariño ni nada. Ey, pinso. Ey, pinso. Ey, pinso. ¿Me estoy? Ey, pinso, Murapi. Ey, pin, bro. Más hembrao eres tú. Yo soy inglés, no te creas, yo sé más inglés de lo que tú te crees. Hablando del formulario, a mí todas las chicas siempre me mandan a llenar los formularios, y me hacen una pregunta, dicen, ¿quieres ser mi novio? Y me pasa tantas veces eso. Es una cosa increíble. ¿Quieres que te llene el formulario? ¿Dónde quieres que te firme? ¿Arriba o abajo? ¿Quieres que te firme con mi bolígrafo de cinco colores? Mira, papá, echa pa' allá. De paso, yo no le doy la firma a nadie. Ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti. A ti sí, hasta me embrollo. Pero, pero, atreverse a darme una solicitud a mí es un error. De verdad, yo estoy de acuerdo con él. Yo no sé por qué uno tiene que llenar tanto papel hoy en día. Es cierto lo que dice que es semio. No, no, que es semio, no. Es que es semio. Es que es semio. Yo estoy de acuerdo contigo porque, en verdad, allá afuera, uno como que hace las cosas en un solo día. Como que, por internet. Como que, todo es como que bien rápido. Y no te tarda nada haciendo las cosas. Permiso, disculpa que te erupé. Mientras tanto, aquí uno como que se tarda todo el día haciendo diligencia. Mira, 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 que tú, rojo, cuando tú viste el flash ese, dime dónde está, tú sabes, porque a nadie le caemos allá. El flash ese te voy a hacer un chisme. Él es rápido, pero es rápido en todo. Le dicen quickie. Hey, 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 oh, mister. ¿Cómo le digo a este? Hey, semi-captain. Me dijo semi-captain. Eso me gusta. Dime, mi corazón. Mira, yo te pongo aquí. Te pongo aquí donde dice sexo. Te pongo M de mucho. Bueno, eso me importa. Esa fue mi primera pregunta, pongo mucho. Siempre me hizo esa pregunta. Esa, esa, esa es mi, esa es mi, Ella mamá. Ese es mi, ese es mi, ese es mi, sí, sí. Sí, 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 sí. Digo. No, 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 no. ¡Nico, bro! veno no yo soy chisín eso es yo soy yo soy yo soy yo soy voy aquí voy contigo no 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 es que me ay yo bro mira este es el pecho ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, es que ustedes no pueden estar peleándose por una simple silla, señores. ¿Cómo es que ustedes pelean por eso? ¿Ah? Hágame el favor, usted se sienta aquí y usted se sienta acá. ¡Esta es mi silla! ¿Qué pasa? Aquí no va a tener la gente y no lo he pegado. Mira, a mí no me importa. Las sillas aquí no son de nadie. Las sillas son de la compañía y del salón de clases. Se sientan. No son de nadie. Vamos, se sientan. ¡Papá! 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 ¿Qué, qué, 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 qué León? No, 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 no. Aquí no, que yo estoy muy fuerte, lo puedo cortar con mis músculos. Pues, siéntese acá. Y sentarlo al lado mío sería un error. En serio, yo no tengo problema con que lo siente a mi lado. Yo de verdad... Conozco mucha gente de Orlando, probablemente tenemos amistades en común. Hola, soy Rosita. Hey, yo. What's up? Yo, Pink. ¿Tú me gustas? No, Pink. No, Rosita. Ok, ok. Ok, me gusta tu pelotita. No, Rosita. Oye, y tu nombre así como Kiss... Kiss me. Sí, yo te puedo ayudar a llenar... Hey, 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 girl. Oye, me gusta la suña tuya. Oye, this is so beautiful, girl. Oh, my God, man. Se ve... Oye, oye, se ve culito. Se ve culito. 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 ¿Te ayudó a llenar eso? Ok. No, no, en aquella no, esa es mi silla. No se sienten allí. Yo no puedo. Esa es mi silla. Yo no puedo ir al fondo del salón porque yo tengo cataratas en mis tres ojos y me los van a pegar. De verdad, no me puedo sentar porque es demasiado esfuerzo para mí. Yo tengo esta pierna necrotizada. Es como un zombie. No puedo. No me hagas eso, capitán. No, 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 no. Mire, Junior. Oye, entonces, usted se queda al lado mío. Ahí tiene. Estrójate la en el pecho. Señores, ya. Kissimi, antes de comenzar la clase, siempre nosotros cantamos nuestro himno. Lo más famoso, ¿lo saben? Seguro, ¿eh? Yo paso un poquito. Muy adelante. Música, maestro. If you want protection, never die. I must have bad people in the street. Let's go, what I want, picky with security. A Carmín no le gustó donde sentaron al nuevo cadete. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará?